En un En un rincón oscuro cerca de un muro los hombres se pelean allí Y en un segundo queda menos duro que envido a llegamos a su fin Llega la condena al que queda fiel, no se puede burlar a la ley Siempre me das cuenta una y otra vez mi amigo que entre rejas se ve Todo por una mujer Que nunca llegó a conocer Y la defendió con fuerza como alón de aquel desalmado que derrobó Esa misma historia ya se ha defendido mil veces, todo es una más Te queda en la memoria solo cuando toca de cerca y te sabe tan mal Todo por una mujer Que nunca llegó a conocer Y la defendió con fuerza como alón de aquel desalmado que derrobó Luz de la sombra Que quiero ver Luz de la sombra Alguna vez ¡Gracias! 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 Luz de la sombra 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 Luz de la sombra